Hola amigos, ¿cómo andan? Un placer encontrarlos una vez más. Enero de mucho calor, no da tregua el verano, mucho calor. Nos encontramos acá en el parque Jorge Newbery. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer un poco el aeropuerto y luego vamos a comer un choripán como despedida del video. Y además está coca, así que no perdamos más el tiempo. Acompáñame, vamos. Acompáñame, vamos. Muy bien amigos, ya nos encontramos en el aeroparque Jorge Newbery. Estamos en enero, un mes fuerte para la gente que se va de vacaciones. Sabemos que las vacaciones son de diciembre a marzo. Y este es el único aeropuerto que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. En 1938 la Municipal de Buenos Aires decidió la proyección de este aeroparque. Pero fue recién en 1947 que fue inaugurado. Y su original nombre de aeroparque fue por el ingeniero Víctor Manuel Acuña, que fue quien lo proyectó. Su nombre actual es un homenaje al pionero de la aeronáutica argentina, Jorge Newbery. Jorge Newbery es recordado principalmente por ser el artífice y fundador de la aeronáutica militar argentina. Así se dice. En el 2000 se proyectó la ampliación de este aeroparque, agregando un segundo nivel y mucho más estacionamiento. Además te cuento que este aeroparque es concesión de la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Posee además este aeroparque un sector exclusivo militar y tenía antes un museo aeronáutico. Este último fue trasladado al aeropuerto de Morón. Bueno, nos encontramos en el último sector de aeroparque y nos encontramos para mí en el mejor sector, que es Embarque Internacional. ¿Por qué es el mejor sector? Porque si querés ir afuera, tenés que pasar por esta puerta, que es la puerta para mí de la felicidad. Te cuento que además que acá se realizan 350 vuelos diarios a distintas ciudades de Argentina y a distintas ciudades del exterior. Además te digo que en el 2010 se autorizó a realizar vuelos a Brasil, Paraguay y Chile. Ahí está, lo dije muy bien. Y te falta uno. ¿Cuál? Brasil, Paraguay, Chile. Porque anteriormente ya se hacían vuelos a Uruguay. En el 2010 se autorizó a más ciudades del extranjero que salgan de aquí, de aeroparque. Ya cortando un poco con la historia del aeroparque, te cuento que este patio de comidas y muchos sectores del aeroparque se reformaron. Hay nuevos sectores de comidas, nuevos stands, así que vamos a echar un vistazo para verlos. Vamos. Bueno, si no querés comer en el patio de comidas, si querés comer más económico, acá tenés en una máquina, sándwiches de miga y agua. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto vale el sándwich de miga. Por ejemplo, el 54, la mano de Coca, 90 pesos. Perfecto. ¿Cuánto vale el agua? La que tiene que cambiar, hay 41, por ejemplo. El agua, 40. ¿Cuánto da la cuenta Coca? 90 más 40, 130 pesos. Aguche de miga y agua. Muy bien, señores. Nos encontramos ya en la parte final del video. Lo más importante, ¿no? Comer, por supuesto. Tengo un choripán en mi mano. Un choripán que le he puesto la abuela Lidia, que yo le hemos enfocado anteriormente. La abuela Lidia. Por favor, Coca. Un choripán que tiene chimichurri, criolla y le puse un poco de jamón que Coca dejó. Así que, a darle. Como dice Luisito Comunica. Está bueno. Buen sabor. El pan... Un pan francés clásico. Y bueno, qué mejor que un domingo un choripán. El río La Plata. Y disfrutarlo. Bueno, estamos con Coca. Coca, ¿qué has pedido? Un bife de chorizo. Completo. Completo. ¿Qué significa completo? Tiene huevo a la plancha. Tenía jamón, que se lo di a vos, que yo no como jamón. Sí. Se lo di a vos. Y tenía con queso cheddar, que como estaba pegado en el jamón, te lo comiste vos. De beber, por favor. Coca-Cola. No puede ser de otra manera que no sea la Coca, ¿o no? Correcto. Y hay papas fritas acá. Espectacular. Muy bien. Bueno. Está buena la carne. Sabor, sabor. Minita. Sí. Está bien cocida, como me gusta. Está tiernita. Está buena. El pan es medio mazacote, mucho pan. Sí, mucho pan. Está rica, me gusta huele a la plancha. Perfecto. Muy rica. Muy bien. Le decimos a la gente que se suscriba a qué canal. No sé. En YouTube. Nico Informa. Pero eso es en Instagram. Ah, es verdad. De una mujer hay que saber, que existe un cielo y un infierno, donde te podés caer, podés decirle la verdad, podés... No sé.